¿Ya están viendo juntos? Sí, hace un poquito. ¡Uy, primicia para nosotros! Primicia para nosotros. Los actores tenemos que hacer casting, un montón de cosas. Y hay otra gente que además de que ya tiene programa, reina del TikTok, viene a cerruchar la poca chambea que hay para los actores. ¡Veja algo! Entrando por la izquierda. ¡Veja algo! ¡Veja algo! ¿De 12 años tienes tu álbum? Sí, todo el mundo sabe qué combate va acá. Todo el mundo sabe qué combate va acá. Kevin, por aquí entramos a zona, o sea, exclusiva, para la foto de recuerdo con todos los combatientes. ¡Equipo, loco! ¡Equipo! ¿Ya están viendo juntos? Sí, hace un poquito. ¡Uy, primicia para nosotros! Primicia para el programa. Ah, mira tú. Hace poquito hace... Hace poquito hace ahí en Interno TV. Pero así hace poco, así hace poco. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y por qué? El traje que les cojo, igual todos están demasiado bonitos. Es el número cuatro. ¡El número cuatro! ¡Cuatro! ¡Miren qué bello! Efectivamente se lleva entonces. ¡Un ratito! Pero este diseño... ¿Este diseño a quién le pertenece? ¿Cómo se lleva que el cebo? ¡No otras, ¿verdad? ¡No más!